Grupo de Oro Presenta La Gran Cadena Raza lanzó una campaña en la que invita a maestros y normalistas a no afectar a terceros con bloqueos, pintas, marchas y retención de vehículos. Por lo tanto, ofertó sus espacios en dos estaciones para que ambos grupos expresen sus inconformidades y se mantengan en el marco de la legalidad y sin trasgredir el derecho de terceros. Entrevistado al respecto, el gerente general de la radiodifusora Arturo Herrera Cornejo recalcó que los tiempos han cambiado y ahora existe la posibilidad de que todos los grupos hagan uso de la libertad de expresión en los micrófonos de dicho medio de comunicación. Hoy cualquier persona, cualquier ciudadano puede externar sus opiniones en la radio. No existe la censura a propósito de lo que está pasando en Michoacán en este momento. Los jóvenes que toman autobuses, que cierran carreteras, que incendian vehículos, deben saber que hoy se puede hablar, que hoy no hay necesidad de abandonar los casos ilegales, que hoy se pueden expresar abiertamente en la radio, que hoy pueden decir lo que quieran, que nadie los va a coartar y que en consecuencia no hay motivo para salirse del ámbito de la legalidad. Asimismo, indicó que las radiodifusoras de cadena raza no están cerradas y tampoco coartan la libertad de expresión, sino que todos los puntos de vista son tomados en cuenta. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.